Saludamos a Tata Joffre, que ya está con nosotros, escritor, exsecretario de Inteligencia. Bueno, tenés tantos títulos que ya no sé, como... Gracias, fue embajador. Embajador también. Recién hablábamos con Rodrigo y mostrábamos nuestras imágenes. Me gustaría tu primera mirada sobre lo que está ocurriendo, porque ya ocurrió el domingo pasado, con una menor concurrencia, pero hoy, bueno, nuevamente se está... Me parece muy bien que se hagan estas marchas, porque eso prueba una vez más la falta de credibilidad que tiene el gobierno para con la ciudadanía, la falta de confianza. En un recuento de votos en La Plata abrieron las urnas y no estaban los votos. La gente tiene la sensación de que las van a trampear. Por lo pronto el señor Ministro de Economía y actual candidato del oficialismo recurre a actos y hechos y realiza hechos que no están permitidos por la ley electoral, no los puede hacer, porque es miembro del Poder Ejecutivo, y con un gobierno que no existe, porque ahí nosotros vemos que están frente a la Casa de Gobierno. No le veo la cara al Ministro de Interior, porque no existe. Está ayer en un acto de la policía. Es decir, es muy evidente que todo lo que él está haciendo es como sentirse ya un mandatero electo. ¿Vos dirías que hay microfraudes? Y hay otro que está en Olivos que no sé lo que hace. Vos fuiste, estuviste a cargo de la Secretaría de Inteligencia y conocés mucho de esto. ¿Crees que hay microfraudes por lo que pasó en La Plata, porque a veces votan extranjeros? No tengo ninguna duda de eso. ¿Pero que pueden inclinar una balanza electoral? No le va a ser fácil esta vez, porque hay uno u otro. No hay una tercera opción. O es masa o es mi ley. La tercera opción, que es la que propongan algunos, me parece que es una aspiración falsa. ¿El voto en blanco? El voto en blanco, sí, o no con nadie. Y también, además, hay provincias, hay lugares en donde la gente está reaccionando. Te voy a citar un caso. Te voy a hablar de Córdoba. En Córdoba hay muchos ciudadanos que no son de mi ley, ni son partidarios del gobierno que van a ir a fiscalizar, porque tienen la sensación de que algo raro puede ocurrir. Y en Córdoba hay una provincia que, como provincia central, es la voz del interior, más allá de que mi apellido es cordobés, en Córdoba ocurren cosas que después se transmiten a otras provincias. La fiscalización va a tener un visto bueno del gobierno cordobés. Y en Córdoba mi ley va a ser una muy buena elección. Entonces la lucha se traslada de a poco hacia la provincia de Buenos Aires. Y ahí puede ocurrir cualquier cosa, muchachos. Sí, es clave, ¿no? Esa es clave. Sí, quizás en esta ocasión, Hugo, disculpame por interrumpirte. No, por favor. En este próximo acto, los intendentes ya no tienen para jugar. Ya jugaron en la elección anterior. Entonces habrá que ver a la gente cómo reacciona la gente. Y yo lo digo, lo único que yo puedo decirle a la gente es que miren alrededor de dónde viven y cómo están después de años. Después de años. Allá están en la Plaza de Mayo hablando de la libertad. ¿Qué mayor libertad que es la que te ofrece la oposición hoy en día? O que dé la libertad de la sujeción por la bolsa de comida o la plata que te puede dar a fin de mes. Sos un prisionero de los que gobiernan. Con la diferencia de que a ellos les pagan poco y los que gobiernan se llevan la grande. Y se van a pasear al Mediterráneo. Hay mucho para analizar de política con usted. Ha pasado de todo esta semana. Tenemos un resumen para verlo juntos y lo analizamos. Por favor, Agustín. Ministro, ¿usted es kirchnerista? No, yo soy del Frente Renovador. Y la verdad es que esa chicana es la chicana típica. ¿La pregunta es una chicana? Sí. No, no, no es una chicana. Es una cosa que se pregunta a la gente. No se puede votar a Massa porque es votar lo horroroso del kirchnerismo que tuvimos y lo horroroso del presente de Massa, los kirchner y Alberto Fernández. Porque estamos hablando del peor gobierno de la historia. Está diciendo Massa que cuando vos seas presidente, el litro de nafta va a estar 680 pesos. Los argentinos tienen que saber que si el Estado no tuviera hoy regulaciones, el precio del litro de nafta sería 680 pesos. ¿Hay precios atrasados de la nafta? ¿La nafta está atrasada? Bueno, ayer escuché al otro candidato a presidente decir que hay que liberar precios. Eso significaría que la gente pague 800 pesos el litro de nafta. Creo que el litro de 600 y pico. No, 800. El precio del litro de nafta sería 680 pesos. Kirchnerista disfrazado de radical. De radical. Lo mismo que hizo Kirchner con los radicales K, está haciendo ahora Massa con los radicales M, le podemos decir. Si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar, nos pregunta ¿por qué marchamos? ¿por qué luchamos? Tenemos que contestarles. Luchamos y marchamos para constituir la Unión Nacional. Afianzar la justicia. Para consolidar la paz interior. ¿Esto es real? Cuando dicen que esto que estaba reunido ahí no es el kirchnerismo, mentira. Nosotros tenemos que hacer a hoy, primero, es entender que el voto en blanco. La UCR no apoyará a ninguno de los dos candidatos. El no irá a votar. La neutralidad es funcional a Massa. Morales desde Gualeguaychú, que quería a Massa como socio de radicalismo, nunca dejó de ser socio de Massa. Todo lo que tenga que hacer para que no gane mi ley, lo voy a hacer. Lo que nos está pasando es el anuncio de la tragedia argentina que el día 19 explota. Explota. Está explotando antes. Ojalá explote antes porque la realidad la gente la tiene que... Explotante nos preocupamos todos. A mí me interesa siempre tener una mirada constructiva. Cuando las cosas explotan, los que se lastiman son los argentinos, las empresas argentinas, los comercios argentinos, los ciudadanos, los laburantes. No es que ojalá que explote, es que ya explotó. Están tirados arriba. A mí me duele que no se vote la corrupción. ¿Cómo? Creo que se equivocó, creo, creo. Es como que, digamos... Atención con esto. El famoso dicho, ¿no? Es decir, la gente, digamos, se quema con leche, vive una vaca y llora. La gente se quema con leche, vive una vaca y no llora. ¿Qué? Me caigo a los pedazos. Este, ¿cómo terminó todo lo tuyo? Besitos, besitos, chao, chao. ¡Ya! Te veíamos tomando notas. Sí, sí, toma muchas notas. ¿Qué notas? Tomé notas de los ítems que ustedes han ido produciendo. Por ejemplo... Buena edición de... El señor Massa dice que no es kinerista, que es el Partido Renovador. Le quiero recordar a la gente que el día que él asumió como Ministro de Economía, toda su banda, todo su grupo de gente... ¿Su banda? ¿Su agrupación? Sí, del grupo, sí, la banda, con buen término. Sí. Los Rolling Stones eran una buena banda también. Pero empezaron a cantar una marcha proclive al Partido Renovador. Y fue él y su mujer los que lo hicieron callar, para no ganarse la bronca de los kineristas que estaban ahí adentro. Él es un kinerista de la primera hora. Él fue un hombre muy importante desde los diputados. Él fue un hombre importante en el Ministerio de Economía. Es prácticamente un presidente. Porque es el gabinete. Alberto está tocando Bob Dylan, porque dicen que toca Bob Dylan. No existe, pero es muy triste todo esto. ¿Qué más anotaste? ¿Lo de los radicales? No, los radicales son vergüenza. ¿Por qué? Los radicales son vergüenza porque ellos saben que no son radicales. A ver, perdóname la producción que inaugura. Te vamos a autocitar. Sí, tenemos el video que decías. A ver, a ver. ¡Somos de frente! ¡Renovador! ¡No! ¡No! ¡Renovador! ¡No! ¡Eh! Tocó la botonera, ¿no? ¿Qué significa eso? Sí, no, no. Qué buena producción que tienen ustedes. ¿Qué dice? Esto no estaba estudiado. Bien, ni con luces. No, no, no. Muy bien. Un aplauso. ¿Qué significa? Porque es interesante explicarle a la gente. Él hace callar a quienes vitoreaban al Frente Renovador. Claro, para no irritar al kirchnerismo. Ah. En cuanto a Lalín. Lalín es un pueblo de España. Este, muy proclive. Alfonsín lo visitó siendo presidente. Y en los años de la dictadura, este, yo iba. Este, conocí a Alfonsín personalmente en el 77, 78, estaba en Clarín. Así que de vez en cuando iba a ese comedor chiquito, ¿no? Es el grandote. Iba al comedor chiquito porque éramos 10 personas. Y había que tener... Yo, bueno, este, se hablaba con Alfonsín. Esto que estaban ahí, eso que estaban ahí, ya no son radicales. Ya no son radicales. Están echados al radicalismo. Santoro, Moró. En el caso de Moró, todo el mundo sabe que es un kirchnerista. Ubicó hasta la nena dentro del Partido Renovador, si se quiere, pero... Y en el caso de Morales, ilustó, por ejemplo, también, ¿son funcionales al masismo? ¿Al marxismo, dijiste vos? Claro, le estoy preguntando si el radicalismo es un... Al masismo, de Sergio Márquez. Ah, no, entendí marxismo. No, 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 no. No, no, no. Si es funcional, amasa. Si el radicalismo... Absolutamente. Cuando Morales te dice a vos que voy a hacer todo lo que sea necesario para que no sea presidente en mi ley, está hablando en términos muy autoritarios, absolutamente autoritarios. No se hace todo lo que sea necesario. Se hace lo que se puede dentro del marco de la democracia. Porque si es necesario, yo le voy a contar a Morales lo que está haciendo él con la marihuana y no se la digo. Yo le voy a contar a Morales las cosas que él hace con la minería y no se las vengo a tirar acá. Y yo le voy a contar a Morales que le cuente a la ciudadanía jujeña y a la Argentina, ¿qué firmó con José Luis Manzano? Entonces empezamos a ensuciar toda la campaña y no es lo que corresponde. Lo que corresponde sería ponerse argumentos de un lado o de otro y ver qué ocurre. Ahora, junto por el cambio, sea sincero. Digo, se fueron quienes tenían que irse para el lado más del kinerismo o el masismo, en este caso. Se fueron Macri y Bulli, sobre todo, como las dos figuras, para el lado de Milley. Sí, no, esa... Bueno, pero está bien. Lo que ocurrió ahí es, como bien decís vos, se sinceró, se clarificó. Porque habían personajes que estaban ahí adentro, que poco tenían que haber entre ellos. Había tensiones desde hace mucho tiempo. El señor Larreta, el señor Larreta, que no tenía nada que hacer al lado de Patricia Bulli. Lo que no entendí de Patricia Bulli, ¿para qué lo llama para jefe de gabinete en medio de la candidatura? Yo no estoy hablando de Melconian, porque Melconian fue llamado. Pero él lo jugaba ahí adentro, me parece que no jugaba ahí adentro. Lo que formaba parte de este resumen, ¿no? Patricia Bulli cuando dice acá en este estudio que ojalá explote antes. No me gusta eso. A mí no me gusta que explote antes las cosas. Preferiría que no explote la Argentina, pero va a explotar. Porque hay que escucharlo a Cachanó, que ustedes lo acaban de pasar. Y recuerdo un título de estos días en los diarios, que después de las elecciones, vienen los aumentos para 50.000 productos alimenticios. Y eso a mí me duele. ¿Qué le preguntaría a Massa? Hoy, por ejemplo, Agustina, yo salgo a hacer las compras, ¿no? Carolina Azaz, pero yo también salgo. Porque además es una manera de mezclarme con la gente. Y yo he salido y hoy, en algunas cosas, en algunos productos, lo compré doble. Porque no sé qué pasa la semana que viene. O me aumenta o no está. No te voy a decir, al final, qué marca hamburguesa, cómo, pero es un plato rápido, fácil. No es caro. Pero empiezo a estoquearme. Y la gente está haciendo eso. Claro, pasó con la nafta. ¿Y qué le preguntaría a Massa si tuviera la oportunidad? Usted es periodista y escritor. Si es cierto que él cree lo que dice. Si es cierto que él cree lo que dice. Porque lo que le falta a Massa es credibilidad. Ha dicho tantas cosas que ya no se sabe en qué lugar está parado. Yo no voy a decir que Massa... Nada su es sobre Massa. No es el Kenevsky. Ya es parte del sistema. Kenevsky fue un... ¿Se acuerdan ustedes de Kenevsky? La revolución rusa. Era un conservador que después vinieron y lo corrieron. Yo creo que él es parte de eso. Él esconde. Él esconde cosas que no puede revelar. No puede revelar porque se le vendría abajo toda su imagen. Lo poco que le queda de imagen frente a algún determinado espectro de la sociedad. Pero cuando él va ayer como ministro de Economía y pasa revista a las tropas de la Policía Federal. ¿Qué me estás queriendo decir, Massa? Que como va a haber seguridad, no puede haber seguridad con vos, Massa. Porque vos venís con este gobierno que ha hecho de la Policía Federal y de la Policía de la Capital un carnaval. Que hay muertos por todos lados. Que en tu provincia, que es la provincia de Buenos Aires, hay un nivel de inseguridad muy grande. Y vos no has dicho nada de Bernie. No te has quejado públicamente con el gobernador. ¿Qué le vamos a decir? ¿De qué va a hablar Massa? ¿Del problema en Israel? Si todos sabemos que responde a otra cosa. De hecho se distanció esta semana, pero de una manera un poco tibia, ¿no? Fue solamente un retuit. Por eso, Agustina, yo creo que todo esto depende de nosotros. Si nosotros no elegimos otra opción, la verdad... ¿Te puedo preguntar a quién votaste, Tata? Sí, yo... Está claro, yo no tengo ningún problema. Yo voy a votar por Javier Millet. ¿Por qué? Porque por lo menos me da la tranquilidad de poder caminar por la calle en libertad. Yo no sé qué hay después de Massa, si él viene. No sé qué hay. No sé qué hay. No, no. No sé qué piensa realmente Massa, por más que haya contratado un estudio muy importante de Estados Unidos para que le abra algunas puertas. Eso es plata, Massa. Contame la verdad. ¿Qué vas a hacer con Rusia? ¿Qué vas a hacer con Nicaragua? ¿Qué vas a hacer con Venezuela? Todo el mundo... En las redes hay que leerlo, vamos rumbo a Venezuela. Y ya estamos prácticamente en rumbo a Venezuela. Cuando acá, en esta mesa, se ha dicho que el precio de la uva es el equivalente a 3 litros de nafta, ¿dónde estamos viviendo? Donde se mata la gente y no hay defensa. No hay quien defienda al ciudadano común. ¿De qué estamos hablando? El problema es económico, pero fundamentalmente es político. Yo estoy criado así. Para mí lo importante es la política. La economía viene después. Tata, muchas gracias por venir. Gracias a usted por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.